En este espacio de Panorama Agropecuario, vamos a compartir unas notas que le realizamos a docentes de la Escuela Agraria San José en el marco de Educo Agro 2016. Andrea Silva y María José Ramos. La escuchamos. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Hernán, buenas tardes. Mirá, acá contentos acompañando esta iniciativa de toda la gente que está organizando el Educo Agro y particularmente desde el educativo. Yo estoy en segundo y tercer año de secundaria básica donde los alumnos están participando y armando los proyectos que van a exponer más que nada a partir de las materias técnicas. Por ejemplo, el otro día coincidió que estaba en tercer año, mis clases son físico, química y biología y, bueno, un profesor de taller de la parte de porcinos había traído técnicos de INTA, el profesor Sergio Sichitano, trajo técnicos de INTA de Cuenca de Salado para que asesoraran y pudieran aumentar los conocimientos que los chicos tienen acerca de la producción de porcinos. Realmente mi sorpresa fue enorme al ver el grado de participación y de entrega que tienen de lo que ellos van aprendiendo y van haciendo. O sea que aprender haciendo creo que es la consigna en la Educo Agro y por eso estamos ayudándolos este año. Bueno, vamos a conversar con María José que es profesora de literatura. Profesora de literatura del Colegio San José hace ya 19 años. Bueno, María José, la literatura y el campo, quizás muchos no tienen que ver, pero digo, los chicos dentro del curso de literatura también están, digamos, entusiasmados con toda esta movida. ¿Por qué? Claro, es algo diferente cada año, ¿no? Sí, realmente es un desafío muchas veces integrar materias como la mía con contenidos que tienen que ver con lo agrario. Pero bueno, realmente se los ve muy entusiasmados. Yo en ellos, en este momento estoy trabajando con la historia de la papa en el partido de Valcarce. Así que bueno, ellos han sido generadores de ideas porque hemos entrevistado abuelos, a productores agropecuarios que están muy lúcidos y que nos pueden dar mucha información acerca de cómo era la agricultura a principios de siglo y le estamos sumamente agradecidos. Así que estamos trabajando a partir de entrevistas y de testimonios. Y bueno, después muchísima información que tiene que ver, ¿no?, con la rutina que se realizaba entonces desde principios de siglo hasta la actualidad de cómo se trabaja hoy con el cultivo de la papa hoy en día. Así que con muchísimas actividades. Por ejemplo, vamos a elegir el Rey y la Reina de la Duco Agro, que esa fue una iniciativa también de los chicos. Estamos trabajando con parte de canciones que se van a mostrar en la muestra dinámica que va a mostrar la historia del cultivo de la papa, por ejemplo, con cancioneros de Tito Ramos. O sea, con muchísimas actividades. Ellos están informando porque, bueno, también por ahí son contenidos un poco ajenos. Cuando uno le habla de una chata, le habla de que yo descardillar. Hay muchas cosas que ellos desconocen y que están aprendiendo conmigo y yo también estoy aprendiendo con ellos. Esa es la realidad. Bueno, Andrea, toda una cuestión que se va superando año a año. Los que estuvimos en las educos anteriores y, bueno, claro, esto es una propuesta totalmente distinta. Tenemos reuniones prácticamente semanales y en cada reunión se agrega algo más. Es como que esto no termina nunca, ¿no? Mirá, yo estuve alejada un tiempito de la escuela y mi experiencia fue los dos primeros años como jurado en los stands y me asombró esto por ser profesora de la Escuela San José de antes de la conformación de la agraria en la que participé, ¿no? Me asombra el hecho de pertenencia que tienen los chicos y de conocer y de poder expresar lo que hacen a diario. Y me asombró aún más la reunión que nos invitaron a María José, la primera reunión para aportar un poquito. Es como que te invitan con una idea de un poquito de ayuda y obviamente vos ves lo que están trabajando y lo que trabajan a diario porque las nuestras son reuniones semanales pero están en constante elaboración y producción que no podemos dejar de colaborar porque tanto los profesores que están participando y que empezaron con esta iniciativa, tu caso, vos Hernán que estás participando muy activamente, los agricultores unidos, los ingenieros agrónomos y las hermanas que están sustentando también todo esto, es una movida muy grande y yo creo que año a año se va viendo el producto y el resultado en lo que se expone y este año esperemos que el tiempo nos acompañe porque realmente el trabajo es arduo y muchísimo. María, ¿es un poco machista la comisión? No, bueno, estamos como acostumbrados y bueno, no hay ningún tipo de problemas, así que bueno, realmente es un placer trabajar, yo hablando con Andrea también nos asombramos, la capacidad para resolver situaciones, para establecer contactos, realmente este año la muestra va a ser digna de ver, por eso queremos invitar a participar a toda la comunidad porque realmente va a ser un espectáculo quizás nunca visto, por ejemplo el tema de la muestra dinámica de la Ruta de la Papa, cómo se trabajaba con el arado, cómo pasó después con el tractor, hasta ver la última tecnología, eso va a ser sumamente digno de ver porque ya les digo, es algo nunca visto, ni siquiera a veces está registrado por internet, uno busca material y no encuentra al respecto, así que buscamos que todo esto que vamos a mostrar a la comunidad, que vamos a filmar, que incluso sirva después como recurso didáctico para otras escuelas, por ejemplo agropecuarias. Así que bueno, realmente es extensiva la invitación, no solamente a la comunidad toda, sino a los establecimientos educativos, el día viernes 9, invitamos a todas las delegaciones de colegios de acá de Valcarce que quieran participar y aquellas que quieran exponer también algún proyecto para darle apertura a la comunidad, están todos los establecimientos educativos a participar, tanto desde el nivel inicial como nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, entonces que trabajan seguramente muy bien en sus colegios y quieren mostrar un proyecto, bueno, es sin costo, es gratuito, nosotros les cedemos un lugar para que puedan mostrar el proyecto que realizan. Andrea, hay un tema, una propuesta, una cuestión que se realiza dentro de la muestra, que es el corte de Melga, famoso corte de Melga que el año pasado tuvo un éxito impresionante, se está organizando y con más gente, porque el año pasado es como que quedó corto un poco el tiempo y hubo mucha gente que no pudo asistir a esa práctica, ya antigua, pero muy interesante, muy linda. Sí, no, realmente el año pasado fue un suceso y yo creo que hubo gente hasta que quedó un poco enojada porque no hubo lugar, este año está programado que sea mayor la capacidad y ya vamos a difundir el tema de la posibilidad de anotarse para poder participar, yo creo que también es algo único tal como decía María José, la muestra en vivo y en directo de lo que se hacía años a nuestros abuelos, nuestros padres trabajando el campo. Hoy es todo tan diferente y todo tan tecnologizado que realmente son cosas que deberíamos ver y saber y estar al tanto lo laborioso que era el cultivar la tierra. Y no quería dejar de pasar, también recalcar que el día 6 de septiembre se está llevando a cabo en la escuela un evento que es sumamente importante que es Escuela Agro, es la reunión de todas las escuelas con talleres que van a tener convocatoria, talleres de diferentes áreas, ya sea todo lo que sea bioenergía, desarrollo sustentable, buenas prácticas, eso lo vamos a estar viendo en lo que es la Escuela Agro que se va a llevar a cabo y que la estuvo anunciando la directora de Escuelas Rurales y Agrarias, Victoria Zorraquín, y es algo de gran trascendencia, o sea que van a estar todas las escuelas con sus secretarios o subsecretarios de producción y productores invitados de toda la zona aledaña a Valcarce, entonces yo creo que la magnitud que le está dando a la escuela y a la ciudad de Valcarce, tanto la Educo Agro como esta Escuela Agro, no es para dejar pasar y no podemos perder esta oportunidad de acompañar a toda la escuela y a todo el trabajo que se ha hecho. María, rescato algo que estabas comentando recién, lo que tiene que ver con la historia de la agricultura, los abuelos y demás, porque el día 8 que casualmente es el día del agricultor, se van a agasajar a los abuelos, aquellos agricultores tan viejos, ¿por qué no nos contás un poco cómo va a ser? Sí, como para darle un poco apertura a lo que va a ser la Educo Agro, el día 8 de septiembre en la Casa de la Cultura vamos a estar rindiendo homenaje a algunos productores agropecuarios, básicamente que cultivaban la papa, van a ser seis, así que un poco representando a todos los productores, así que lo vamos a agasajar, son los mismos que entrevistamos en el colegio, que bueno, nos brindaron una muy linda charla, muy emotiva, y que ahora individualmente también estamos visitando sus hogares para que nos den más información.